Jaime Díaz Ochoa, candidato de la Alianza Unidos por Baja California a la presidencia municipal de Mexicali, estuvo en esta ciudad y puerto para hacer su cierre de campaña. Para amenizar el momento, invitó a Raúl Sandoval de la Academia, quien deleitó a los asistentes al evento con sus interpretaciones. Incluso el mismo candidato, en algunos momentos, acompañó al cantante. Luego de la parte musical del evento, Jaime Díaz Ochoa dio su mensaje a los sanfelipenses. Gracias con Jaime Díaz. Hoy hace 65 días, iniciamos aquí a las 0 horas, el 25 de abril, esa campaña por volver a conquistarte, por volver a conquistar el corazón, la mente, el pensamiento, la palabra de los sanfelipenses, mujeres y hombres, niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos, mayores, personas con capacidades diferentes, porque hoy no vengo a pedirte tu confianza, tu apoyo y tu voto para llegar a aprender. En esta segunda oportunidad, te vengo a decir sanfelipense, seré el presidente municipal en la historia de Mexicali, y ahí va incluido San Felipe, que más haya trabajado en su historia por San Felipe, por cada uno de ustedes, con el corazón, con la sabiduría, con la experiencia y con el trabajo, como ya lo hice del 2001 al 2004. Y hoy le quiero decir a ti sanfelipense, también no voy a ser el presidente del bacheo o del que viene a revendar las calles. Me han pedido en estos 65 días de campaña que le meta duro al pavimento, porque San Felipe también lo merece, y por supuesto que lo vamos a atender. Afortunadamente no tengo ningún compromiso, ningún compromiso con alguien para la delegación municipal. Y hoy le quiero decir a ti sanfelipense, que seré muy cuidadoso, muy cuidadoso, muy escrupuloso, de ver quién será la próxima o el próximo delegado municipal, con más experiencia y con mucho trabajo de horas emprendidas, por mejorar y aceptar los retos que hoy tiene San Felipe. Ese basurero, que es una angustia cada vez que se enciende y contamina este hermoso acuario natural de San Felipe, lo vamos a resolver y lo vamos a atender, claro que sí. ¿Y qué te voy a decir? Mujer, mujer y hombre, padre, papá, mamá, abuelita, abuelito, que tanto te angustia el problema de la adicción en las drogas. Voy, así como hice el Centro de Desarrollo Humano Integral, a impulsar no solo el desarrollo físico de los niños y los jóvenes en el deporte, en la pelota, pero no todos vinieron a jugar pelota. También hay quienes vinieron a desarrollar su talento en la música, en la poesía, en la literatura, en la pintura, en la danza, en el canto como Raúl Sandoval. Y por eso estoy comprometido a que también acercaremos las manualidades, porque no todos los niños vinieron a jugar pelota. Otro problema muy sentido es ese cáncer que ha invadido muchas familias en San Felipe. La drogadicción, la adicción en las drogas. Y el mejor camino de atenderlo a esos enfermos que por eso a veces roban y toman y crean los problemas en la convivencia de las comunidades en Mexicali, vamos a apoyar fuertemente a los centros de rehabilitación. ¿Cuántas mamás, cuántas abuelas no están angustiadas por el problema del cáncer, de la adicción en las drogas? Ahí vamos a estar y por eso yo te vuelvo a decir, yo a mí no me vas a pagar un año para llegar a aprender. El segundo año me vas a pagar para decirte llorando, ay no me alcanzó para los aguinaldos, ni para la nómina, ni para nada. Y el tercer año no te voy a todavía pedir que me pagues para pedir licencia e irme a buscar otro cargo al diputado federal. Otros candidatos no concluyeron con su responsabilidad y hoy están hablando de trabajar por Mexicali cuando deberían estar en el Congreso del Estado trabajando en nuestros próximos tres meses que le quedan de trabajo para atender la necesidad de San Felipe. Yo espero que el 7 de julio, no logrando la victoria, no regresen a su pasado y regresen a la curula y el Congreso del Estado porque ese es su pasado, el no regresar al Congreso y que la población castigue a los que no terminan sus periodos de gobierno. Y vamos a impulsar fuertemente el 7 de julio a que Kiko Vega sea gobernador, a que Felicita Rangel, nuestra diputada, ya que con trabajo y experiencia, Jaime Díaz a la presidencia. Trabajo y experiencia, Jaime Díaz a la presidencia. Trabajo y experiencia. Porque el trabajo y la experiencia sí hacen la gran diferencia para alcanzar la alternancia que hoy demanda San Felipe. Ya estuvo suave, ya estamos hasta el copete, hasta el copete de robos domiciliarios y vamos, vamos a batir el robo domiciliario que angusta a los sanfelipenses. Y por supuesto, que me llena de emoción, nacer en los algodonales, estar hecho del color con que se pinta nuestro valle, aguas tranquilas, sol y arena, San Felipe, siento tu cálido mar, Mexicali, Mexicali como San Felipe va a más de 110 por el corazón, la fuerza, el pensamiento, las manos de trabajos, de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, que vamos a lograr la victoria el 7 de julio con Kiko Vega gobernador, con Felicita Rangel diputada y con trabajo y experiencia, Jaime Díaz a la presidencia.